Saluditos ahí para Chuy Vásquez, ahí para El Calentano de Mariana y todos los músicos de Huetamo, saluditos aquí estamos echando las vironguitas Mero Cocho, toda la gente de Huetamo, Cocho de Arcelia, aquí estamos de Texas Ahí la barca, ahí como sale, uno, tres Ahora Valta Pineda Me voy, me voy De ti por mucho tiempo A ver si así Comprendes que te quiero, no he de volver Pa' qué si no me quieres Si eres ingrata, como todas las mujeres Adiós, adiós Te dice quien te adora Mujer infiel Ingrata y pecadora Te has de acordar Que por ti un hombre llora No seas ingrata Con el hombre Que te adora Barcochos Barcochos